Aquí está, presente y mezclando en vivo el hombre que sabe mezclar y que da sin duda una excelente cátedra DJ Zamir con los caramelitos de la salsa Ese que vive tus sueños, ese que te sabe amar Ese que llama sus sueños, cae en la intimidad Quien te nubla el pensamiento, quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida Diciendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón haciendo los míos Yo soy quien desnuda tu corazón Ese que te habla en silencio, casas tan románticas Quien despertó el sentimiento solo en tu caminar Quien te nubla el pensamiento, quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida Diciendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón Haciendo los míos Yo soy el hombre Ese soy yo Una vez más no más decir Todo lo nuestro terminó Y recordar no vale más Tengo que irme ya En el principio me creí Que eras amor de mucha fe Que poco tiempo me duró La flor de tu querer Porque eres tú quien te ama ahora Siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora Y yo sin ti no soy feliz Porque eres tú quien te ama ahora Siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora Y yo sin ti no soy feliz Ya no hay distancias ni caminos Ya no hay carreras ni barreras No tengo nada definido Por no tenerte a ti He conseguido un pasatiempo Por no aburrirme de la vida Y sin lugar no son mujeres Porque te quiero a ti Y nos consuela una memoria Que nunca se podrá olvidar Y su intención es aliviar Este dolor de siempre Este dolor de siempre Y nos consuela una memoria Todo se derrumbó Todo se derrumbó Y nos consuela una memoria Pues esta historia Ya llegó a su final Y nos consuela una memoria Y nos consuela una memoria Y nos consuela una memoria de amor, puede que yo pare el tiempo si tú me lo pides, puede que alcance una estrella si quieres también, pues tú has sido mi sostén en tiempos de declive y yo hasta daría la vida por ti si lo pides, pero no quiero y no puedo aceptar que te quieras, mancha como si fuera tan fácil poderte arrancar de mi alma y mi mente así como así, cuando no pienso no quiero olvidar lo que fuiste en mi vida, ternuras, caricias y una despedida sería fatal para mi corazón, y es que no puedo, tampoco quiero, tener que soportar que no estarás para calmar mis deseos, tener que soportar que no estarás para calmar mis deseos pero no puedo, tampoco quiero, en el que soportar que no estarás en mis noches de desvelo pero no puedo, tampoco quiero, nunca nunca vida mía digas eso que mi amor por ti está comenzando pero no puedo, tampoco quiero, tampoco quiero, pasas las noches soñando de nuevo esperando que me brindes un consuelo, pero no puedo, tampoco quiero, pero no puedo, tampoco quiero mira, y que te vayas de mi lado, eso no te lo consiento pero no puedo, tampoco quiero, olvidar lo que fuiste en mi vida y una despedida sería fatal pero no puedo, tampoco quiero, pero no puedo, no quiero, no debo aceptar que te quieras, marchas de mi lado pero no puedo, tampoco quiero, pero no puedo, tampoco quiero, pensar que en un momento inesperado de mi conmigo, el contrario de solo DJ Zabir con los caramelitos de la salsa mucha gente que no saben que no han visto lo que es estar lo que es estar enamorado que no conocen, no han sentido lo que es estar ilusionado lo que es estar desesperado por verle siquiera pasar cuando llega el momento el primer encuentro el primer beso sentir como el corazón quiere brincar del pecho y sientes y sientes esa paz y ese alivio porque estás a su lado y sientes ese cuerpo tibio te entregas en sus brazos cual si fueras mío y te dejas llevar porque estar enamorado sentir como tu piel te pide a gritos a ese otro ser es confundir en un abrazo cada amanecer es compartir en cuerpo y alma hasta enloquecer porque estar enamorado mirar alrededor y en todas partes ver que su sonrisa su figura vuelve a aparecer cada mañana otra vez si es un roco que no llega a tus cartas no es porque te quiero si tú morices subido a la ventana no es porque te quiero pero si necesitas algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar tu amor es solo mi patuación que no siento más me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta y si te dicen que estoy destruido jamás se lo creas si necesitas algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar tu amor es solo mi patuación que no siento más para mí tu amor fuera una vaca que me cortó cuando en las venas traía la ilusión de entregarte a mi corazón y para mí mi amor una mala aventura que ya pasó seré maldito mil veces más y un hermito que tu amor me vuelva a tocar no golpes tan fuerte no ves que es muy tarde y duerme la gente estoy consciente que ha cambiado el tiempo y que tienes frío mira el reloj o es que no te das cuenta que ya es medianoche no abre la puerta por si quieres volver para siempre a mi lado que te ha cambiado que ahora vuelves que te pasa pues que olvidaste soy las llaves de tu casa a dormir afuera amor de la noche a dormir afuera amor de aventuras si te fuiste hace un año con otro amor ahora que buscas a dormir afuera amor de la noche a dormir afuera amor de aventuras si te duele el alma que otro te acude o si crees en Dios que Dios te acude no golpes tan fuerte estas dos sonoras ni estas en tu casa no hablaré contigo ni un minuto ni una sola palabra cuando viste que hablaba preferiste marcharte en silencio en silencio en silencio y en una carta dejaste el adiós tomate perfecto tú vas a entrar no quiero escuchar no quiero escuchar lo que sientes amiga mía lo que creo sé que mientes a dormir afuera amor de la noche a dormir afuera amor de aventuras busca otro lugar una calle cualquiera a dormir afuera a dormir afuera porque aquí en mi cuarto alguien me espera a dormir afuera amor de la noche todo lo compartido quiero que el tiempo lo borre a dormir afuera amor de la noche no te creo escucha mi amiga sé que mientes a dormir afuera amor de la noche mi sentimiento va buscando otra mujer la potencia musical convéncete que yo soy quien te hace sentir convéncete que yo soy tu locura no intentes perder el tiempo o embustar otro feo yo soy quien te pone mal cuando quieres amar soy un hombre de la noche que profesa la conquista voy buscando la sonrisa y la verdad yo perdí por un bolsillo por un hueco descocido donde los malos amigos se me van si quieres estar conmigo ten confianza mi amor yo soy el que te da todo yo soy quien te pone mal olvida los comentarios y vamos a triunfar sé que soy el hombre que te sabe amar olvida los comentarios de la gente y ven conmigo que te voy a adorar DJ Zamir con los caramelitos de la salsa escuchas pura salsa puro sabor sé que soy el hombre que te sabe amar no intentes perder el tiempo embustar otro ser sé que soy el hombre que te sabe amar si yo soy quien te pone mal ay quien te sabe quien te sabe querer sé que soy el hombre que te sabe amar soy el que te sabe amar que te sabe amar yo soy tu papito mamá yo soy el hombre y yo soy el hombre que te sabe amar que te sabe amar que te quiere con ternura cariño y locura que te sabe amar y eres una cuna cuando me amas yo soy el hombre que te sabe amar yo, yo, yo soy tu hombre que te sabe amar siempre no me nupes que te sabe amar oye poncholo, peña y genio aquí te quieren enamorar que te sabe amar que te sabe amar pero tu papi soy yo yo soy quien te pone mal que te sabe amar que te sabe amar y yo no sé, yo no sé y yo no sé qué será que te sabe amar yo no sé lo que tú tienes cosas buenas que te sabe amar de las caricias que te di que te sabe amar y de mí no te olvidarás y eso es así Luna Negra lanzándote puras letras que te pegan en el corazón que te sabe amar 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 Gracias por ver el video.